Bueno, se cortó el directo de repeticiones, vamos a volver a verlas porque sé que se ha liado Y ahora estamos grabando pa' TikTok Locura de carrera, literalmente, no sé cómo acabe primero No sé cómo acabe primero Pero me ha costado porque me ha dicho el... Mirad Verstappen Hasta luego Verstappen Me ha dicho el ingeniero, el que me controla la radio Señor, tiene usted que subir las marchas más rápido y bajar más despacio Bien, lo hice ¿Pero qué ocurrió? Pelea, pelea, pelea No sé cómo aguanté las últimas vueltas Pero increíble Me ha gustado mucho la carrera de izquierda Mira qué imágenes, esto ya lo dije el anterior Ahí hubo ¡Sí! Es el cambio más raro, ¿no? Pero bueno Una carrera bastante difícil porque tuvo que ir controlando el adelantamiento bonito Y el casco todo precioso No sé por qué, pero me encantan esos colores Lleva amarillo, lleva verde y lleva rojo Pero bueno Haciéndole la goma a Bottos Haciéndole la gomita Y aquí adelantando ahí A Raikkonen Que ya no está en la Fórmula 1 Lo sentimos mucho Raikkonen Ahí sin energía Y me meto No sé, es la primera vez que Que no piño en esa En En esa entrada de No sé Me ha gustado Me ha gustado esta carrera, ¿eh? Aquí, aquí tengo un problema ¿Qué meto? Segunda, tercera Fijaros como me engaña el coche El coche me engaña muchísimo Qué promo, ¿eh? Qué promo, madre mía Y aquí se acaba la carrera Por nada, chicos Esto es lo que ha pasado ¿Os lo habéis perdido? No, porque está grabado Por nada TikTok, muchas gracias Y seguimos en el directo ¡Suscríbete al canal!